Todo el programa de televisión tiene que tener un ventríloco y un chimpancé. Es ley, viejo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa. El chimpancé. Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno. Yo soy Chirolita Wimayer. Yo soy chasman, chasman, noruego. Esto es un poquito lo que vas a ver hoy. Vas a tener teléfono y varias cosas. Ché, me gusta mucho tu remera. Mi remera. Gracias a Claudito que nos hizo esta remera. Claudia de DataX. Es el pez radioactivo que vive en Springfield. Y vive en las aguas cristalinas de Springfield. Donde tira su material reactivo, la planta nuclear del señor Burns. Entonces tiene tres ojitos. Ché, hace poco apareció un pez de tres ojos real. ¿En serio? En Fukushima. Ah, justo. Donde fue el desastre. ¿Cuánto hace Fukushima? ¿Dos años? Dos años. Dos años, más o menos. Apareció un pescado eso. ¿Con tres ojos también? Sí, sí, tres ojos. Por eso lo comparaba mucho con este. Yo sé que tenía miedo que me desarrollara un tercer ojo cuando fui a Chernobyl. Fui allá y me irradié un poco. Estuviste con el aparatito ese que hace... Sí, eso, eso. Es tremendo eso. Pero bueno, después, durante un mes mis deposiciones fueron flúos. ¿Pero ya van en la noche? Sí, Gloving the Dark. Qué bueno. Y en mi caso tengo una remera que no es de Claudio, de DataX. Me la mandaron los chicos de NVIDIA. NVIDIA, la marca de placas. Estás delgado. Estoy delgado. ¿Ves? Te muestran mi... El corazón. Te muestran mi corazón, que es de NVIDIA. Claro. Pero me la mandaron gracias a los pibes de NVIDIA que me mandaron esto. Es la remera de NVIDIA. Bueno, noticias de tecnología, seguramente que hubo. Nosotros no las vimos, pero creo que son estas. Samsung sigue innovando con equipos y ya anunció que en octubre lanza un nuevo smartphone con pantalla curva. No es la primera empresa que lo hace. Por cierto, el Google Nexus S también tenía display curvado. Pero lo que tenía esa forma era el vidrio, no la pantalla de atrás. La compañía coreana, además, hace poco registró una patente para un equipo curvado en todo su eje vertical. Claro está, el otro gran negocio de estas empresas, además de vender telefonitos, es ser los dueños de lo que podría ser el estándar del futuro. El juego online League of Legends tiene su propio torneo local, la serie del campeonato argentina, donde participarán los mejores 16 equipos del país. La convocatoria superó los 200 equipos, muchos de los cuales podrán competir en una liga paralela para encontrar a nuevos talentos. El evento empieza el jueves 3 de octubre a las 8 de la noche y serán dos meses de competencia online con transmisiones en vivo por internet. Van a poder verlo en esta dirección, ueasy.com Che, nos mandaron Peter Pan, gracias a Disney, que nos mandó la edición especial, peli del año 53. Claro, está cumpliendo años. Cumple 60. Redondos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 60, porque los 3 me encargaron porque no sé hacer las cuentas. Ahora te cuento con los dedos. Vos sabés que es una curiosidad la adaptación. En el libro de Barry, al Capitán Garfio le falta la mano derecha. Ahí es donde tiene Garfio. Por, limitaba la capacidad de acción para pelear con espada con Peter Pan. En la de Disney le falta la izquierda. Y pelea con la derecha. Obvio. ¿Entendés? Se la comió el cocodrilo y le comió el reloj y entonces el cocodrilo hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sí, que él lo escucha todo el tiempo. Claro, sí, la pesadilla. Escúchame, ¿y este? Este es el robocop del tablón, porque fíjate que estaba ahí enganchado como el parabalancha. Vamos, los pibes. Dale, cante, mamo. Che, robocop. Este, gracias a nuestros amigos de SW Toys que nos mandan estas cosas. Está por salir la remake. Sí, ¿cuánto sale? De robocop. Está por salir ahora. Pero lo curioso, robocop es una peli extremadamente republicana. ¿De qué año? ¿De los 80? Claro, sí, sí. ¿O comienzo los 90? Por ahí, fines de los 80, plena era Reagan y donde esto era Detroit, mano dura, un superpolicía que tenía un accidente biológico, ¿no? Una cosa así que quedaba medio deforme. Está jodada la mano en Detroit, no sé si lo estás necesitando. No, no, por eso. Quedaba como Darth Vader en episodio 3. Después quedaba medio mocho y lo armaban en un supersoldado, un superpolicía. Siempre divertido cómo giraba, ¿viste, Robocop? Porque primero giraba la cabeza y después giraba el cuerpo. ¿Repetirán eso en la remake? No sé. Nos vamos al corte. Próximo bloque de TNT, les vamos a hablar de Celus. Sí, Celus, interesantes opciones en Android de Sony y de Motorola. Una de las primeras cosas que te puede llamar la atención del Ford nuevo Kuga que se está presentando ahora es que no tenés llave. Esto lo hemos visto en otros coches de Ford. En este es más vistoso. El auto está apagado. La llave la tengo en un bolsillo, la tengo por acá. Verán que no es una llave, sino que es un llavero apenas. Yo no toco nada, ni siquiera no es que no tengo llave, tampoco toco botones. Entonces, me acerco, como lo tengo encima, el espejo indica, volteado, que el auto está cerrado. Si yo apenas toco ahí, el auto se abre porque ya me detectó. Y una vez que yo entre a este vehículo, por supuesto no tengo llave, tampoco voy a meter la llave en ningún lado. Simplemente pisando el freno, en este caso que es una caja automática, o pisando el embrague en una caja manual, tocas el botón de stop, de power, que está acá, directamente, y el auto arranca. Adiós a las llaves, adiós a sentarte arriba, adiós a perderla. O sea, partecitas apenas de la tecnología muy amplia que tiene este nuevo Cuba.